¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Graciela Rodríguez Y mi nombre es Lidia Anaya Hoy les traigo un video interesante Aquí tengo alguien que me está acompañando y es mi hermana Es mi hermana Cuata En muchos lugares le pueden decir de diferentes maneras Cuata, Melisa Diferente, nada más no somos gemelas Porque las gemelas sí se parecen Y nosotros pues no nos parecemos Pero estoy contenta de que ella me está acompañando hoy Ya teníamos tiempo que quede Y queríamos hacer este video, bueno yo Pero ella faltaba poquito que se animara Le daba poquita pena, pero ya, creo que ya está lista Y si no está lista, pues ya Se animó Queremos hacer el chat de las hermanas Va a haber preguntas donde yo voy a contestar De lo que yo piense que a ella le gusta Y de lo que ella piensa que a mí me gusta O que no me gusta, y va a haber preguntas regulares Yo le voy a hacer la pregunta a ella primero Ella me contesta, y ahí vamos a ver Si sabe o no sabe, o si tenemos La respuesta correcta, entonces vamos a empezar La primera pregunta es ¿Quién es la mayor? Tú Somos cuatas, pero hay una mayor aquí ¿Por cuántos minutos? Dos minutos Dos minutos, soy mayor yo ¿Cuál piensas tú que es mi comida favorita? Barbecue Barbecue En los videos, o sea, lo ha dicho varias veces ¿Comida chino? ¿No? ¿Cuántas veces te ha dicho? Como unas... Alitas Yeah Finalmente, finalmente ¿Comida favorita de ella? Ay, déjenme pensar Eso sí está... ¿Tiene que ser comida o bebida? No, comida 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 La comida favorita de Lily ¿Las pupusas? ¿Cuál es mi color favorito? Tu color favorito es este, como naranjadito Ajá Es uno de mis colores favoritos ¿Mi color favorito? Tu color favorito Yo sé que usas varios colores, pero te gusta mucho el negro Y el azul como rey El azul fuerte ¿Cuál es mi bebida favorita? ¿Quiero decir la soda? Sí Sí Ya me conoces bien Ajá ¿Y cuál especialmente? Favorita es la Coca-Cola Ajá Ajá Muy bien Y la tuya es el café El café Esta mujer es cafetera Sí Se puede tomar hasta cuatro tazas en el día O más O más Pero yo sé que es el café Le encanta el café ¿Qué apodo tenemos entre nosotros? ¿Qué apodo me dices, Tomi? ¿Tamarindo? ¿Tamarindo? Tamarindo, pues ustedes conocen, es una fruta Pero yo no sé por qué me dice tamarindo Pero me dice tamarindo Pues el color de tu piel ¡Oh! Como cafecita Y a ella yo le digo, güerita Es el apodo de ella, güerita, ¿verdad? ¿Quién se casó primero? Pues tú ¿Me dejaste solita? ¿Tú? Ay, pobrecita, sí La güerita sufrió mucho cuando me casé Sí, sí La dejé sola Porque teníamos ya, ¿qué? 18 años 18 años juntas Todo el tiempo Dormíamos en el mismo cuarto Convivíamos Íbamos a la escuela Y todo Entonces sí sufrió ella Después de cinco años Se casó ella En dos mil Diez Diez, ¿verdad? Y yo en dos mil cinco Cinco años Cinco años Cinco años Después de cinco años se casó ella Siguiente pregunta ¿Tu hermana tiene un talento? Tú sí Cocinarla Es súper talento Ajá Y organizada Es bien organizada Ok Y de Lili Sí, Lili sí tiene un talento Canta muy bonito Muy bonito También Es una persona que tiene mucha, mucha calma Demasiada calma Mucha paciencia ¿Cuál de las dos es más alta? Tú Yo, ¿verdad? Ajá ¿Cuál piensas que es mi altura? Ok Cinco o seis Oh No Cinco o cuatro No Cinco o tres Cinco o tres Yo creo que en eso estamos iguales Igual Ajá No tardamos tanto en arreglarnos Nos alistamos pronto Yo creo que es Desde chiquitas Desde chiquitas En eso somos iguales Ajá ¿Qué es lo que más hacemos en común? Yo y tú Llamarnos Ajá Estar en comunicación Siempre estar en comunicación Y ella es la que me habla más Ajá Ella me habla casi todos los días A mí sí me puede pasar un día Pero ella no Ella no Hasta una, dos veces al día Me habla ¿A qué animal le tengo miedo? ¿A las cucarallas? Sí Ya me conocen He tenido unas experiencias Tan más feas Con esas cucarachas Que les tengo un pavor Pavor Si se me llega a atravesar Una cucaracha No hombre Son gritazones Que me he hecho Y alguien se eche un pedo Voy a contar una experiencia No sé si ya se las he contado antes Pero se las voy a contar Estábamos aquí en esta casa Recién que nos casamos No teníamos mucho de casados Entonces Yo en el cuarto de juguetes de Betsy Miré una cucaracha grande Y no la maté Lo que hice Cerré la puerta Dije para que no se vaya a nuestro cuarto ¿Y cómo fue que la cucaracha Fue a dar hasta nuestro cuarto Cuando estábamos dormidos? No sé cómo estuvo Pues las cucarachas vuelan Y todo eso Se me vino la cucaracha Aquí A esta mano Sentí la cucaracha Que me estaba caminando Aquí en la mano Y lo que hice yo Fue agarrar la cucaracha La pesqué Y hice esto Eri estaba aquí enseguida dormido Hice esto así Le pegué en la manzana Esta en la bola Eri aquí bien recio Pum Le hice así Hombre Eri Se levantó de la cama Bien espantado ¿Qué estaba pasando? Y se estaba ahogando ¿Por qué le aplasté la manzana? Espantadísimo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahogándose Pero fue por una cucaracha Quitarla Le pegué A la misma vez no estaba muriendo Y a la misma vez Pues Eri tenía dolor De que le pegué aquí abajo Y luego lo asfixié Hombre amigo Sí pero Es una de las experiencias Que me ha tocado Con las cucarachas Que les tengo pavor En la casa de mi suegro Estaba recién que nos casamos Un domingo una mañana Estaba planchando Y no sé cómo La cucaracha Pues les gusta Hacerme maldades a mí Yo creo Se me empezó a subir por mi pie Con las patitas Y todo No gritas Son que che Todos en la casa Escucharon ese grito Supieron Supieron Que es lo que estaba pasando Y ya sabían Ese grito Pues fue la cucaracha Y tengo muchas experiencias De cucarachas Pero pues no las voy a platicar Aquí todas Pero sí Las cucarachas Son mis peores enemigas Yo creo que sí Y ellas ni en cuenta Ni en cuenta Pide Lili Su animal Que le tiene miedo Ay pues yo creo que ninguno No No Porque Lili le gusta todo Patos Pollitos Ardillas Y les contara las experiencias Que Lili ha tenido Con los animales Tenía pollitos Mi mamá en la casa Ella pensaba que tenían frío Le metió todos los pollos Se los puso todos aquí enfrente Y se fue a dormir con ellos Para calentarlos Porque los pollos tenían frío Ajá Cuando estaba viviendo en la casa Mi mamá que estaba joven Metía ardillas Metía pollos A ella le gustan mucho los animales Hasta ratones Hasta ratones Entonces yo digo Tal vez no tiene animales Que te den miedo Pero puede ser Una serpiente O que te da miedo Que te intimide Ah pues sí Los animales como ya de monte Como un coyote Eso sí me espantaría Un coyote Le daría miedo a ella Pero sí Que te correte Imagínate Patitas pa' qué son ¿Quién cocina mejor? Tú ¿Yo? Ella cocina también bien Bien, bien rico Lo que cocina Le salía bien bueno Una vez mamá tuvo que irse Para México Y cocinó unas chuletas Con espinacas En el horno ¿Te acuerdas? Sabía bien, bien rico A mi papá le encantaba Ese guiso que hacía ella Entonces sí También cocina bueno ella ¿Qué le cambiarías a tu hermana? ¿Qué cosa le cambiarías a tu hermana? ¿Yo a ti? Nada ¿Nada? Nada Pienso que no Cada persona es diferente Porque no podemos ser iguales Es muy bonito Aunque seamos cuatas No podemos ser iguales Cada quien tiene su carácter Entonces yo no cambiaría nada de ella Y ella pues tampoco cambiaría nada de mí Porque somos diferentes Eso nos hace nuestra personalidad De cada una Entonces no cambiaría nada de ella Para mí está bien Está perfecto, sí ¿Cuál es mi postre favorito? ¿Tu postre favorito? Pienso que es el banana puere Me gusta hacerlo Prepáralo Pero no me gusta comérmelo Pues es que en realidad Tú no comes nada de dulce De postres No Ni pastel No, pastel casi no me gusta El único que me llegara a gustar más Más, más, más El brownie El brownie Con nieve de vainilla Y nueces arriba en el brownie Ese sería el único El único que me gustaría más Pero no como casi postres Si quiero algo dulce Mejor me tomo una soda Y de Lili ¿Te gusta el pan dulce? Sí Y el pastel El pastel sí le gusta bastante a ella Todos los dulces Como los postres Estás igual que Eric Cualquier postre que le pongan enfrente Él se lo come ¿Qué cosa hace tu hermana mejor que tú? Lili lo que hace es que canta muy bonito Esa es una de las cosas Hace mejor que yo Y también Es bien cariñosa con los sobrinos Sí Los sobrinos la aman Es bien, bien cariñosa con ellos Ya la conocen Que le traen dulces Los enamora con eso Entonces Eso es lo que tiene Lili Es bien dulce con los sobrinos Y también pues canta muy bonito Lo que haces mejor que yo Es que siento que eres mejor ama de casa Y la cocina La cocina Sí Obviamente Ah, gracias Ven, cada quien somos diferentes Cada quien tiene sus virtudes ¿Quién era la más noviera? La que tenía más pretendientes ¿Por qué tienes que decir eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿En las dos, no? Yo creo que sí Por ahí No hay que sacar secretos Eri está atrás de escenas Entonces no conviene contestar esa pregunta ¿Quién es la más regañona? Yo creo que yo ¿Verdad? Sí Hasta yo digo Yo soy la más regañona Porque eres como la mamá segunda Yo los regaño a los niños Pero con cariño Con cariño Ajá, y a ustedes también Pero tú así como ya hablando bien Seriamente eres tú Yo soy la regañona Ya me conocen Yo soy la tía regañona Tía regañona y sin paciencia Porque aunque no lo crean Sí pierdo la paciencia Pero rapidito, rapidito Y muchas personas cuando dije esto en una vez De las 50 preguntas acerca de nosotros No me creían mucho Pero sí, sí pierdo la paciencia muy pronto Y se mirara que no Pero hay veces que sí tengo paciencia Y hay veces que no Describe a tu hermana en tres palabras Trabajadora Organizada Y muy inteligente Y yo a ella la describiría Bien paciente Demasiado paciente Bien cariñosa Y bien trabajadora también Porque ella, aunque no lo crean Desde que salió de su high school Que es la preparatoria Ha trabajado todo el tiempo Bien trabajadora ¿Quién es más celosa? Yo pienso que, bueno Cuando éramos niñas Ella era bien celosa Pero con mi papá Lo cuidaba muchísimo Hay unas experiencias Bien chistosas en el kinder ¿Quieres contarle? La que siempre cuenta mi papá Ajá Que la maestra quería citar a mi papá Para una junta Pues yo creo Las calificaciones o algo Quería hablar con mi papá Y yo le dije Pues para qué quiere hablar con él ¿Verdad? ¿De qué quieres hablar con él? ¿De qué quieres hablar con él? Y dice pues Nomás avísale a tu papá Que quiero hablar con él Y yo le dije No es mi papá Dice ¿Quién es el que te trae en la bici? Mi papá nos llevaba al kinder En una bicicleta Y le decía yo Pues es mi abuelito Nomás que ya tiene canas Y en aquel entonces Mi papá ya tenía canas Y ella le dijo que Que era su abuelito Ajá Lo quería esconder a todos A como fuera Es una experiencia Que no se nos olvida para nada De que ella era bien Bien, bien celosa con mi papá No me considero una persona celosa Ajá Yo tampoco No me considero una persona celosa ¿A los cuántos años te casaste? Yo a los 23 Yo a los 18 Yo me casé 5 años antes que ella ¿Cuál es el mejor recuerdo de infancia Que compartimos juntas? Yo creo que de las mochilas, ¿no? Sí Una vez Ya estábamos en la escuela Teníamos unas mochilas ya viejitas Entonces le dijimos un día a mi papá Que nos llevara al mercado Y íbamos para mirar mochilas Y le dije a mi papá Solo llévanos Nomás para mirar Nos conformábamos Con mirar las mochilas ahí Colgadas Entonces dijo a mi papá Vámonos pues Tenía mi papá un carro Que parecía lancha Estaba bien ancho Largo Pero bien cómodo ese carro Y le decíamos la lancha Entonces mi papá dijo Súbanse todos al carro Vámonos Y ya casi llegando al lugar Mi papá se estaba estacionando No sé cómo pasó Que un carro Le chocó Ajá Y le pegó Entonces ya se bajaron Y estaban hablando Y pues mi papá No le pasó nada al carro Nada, nada Estaba bien duro Y el señor pues estaba bien apenado Bien preocupado Y dijo Mira Toma este dinero Y mi papá pues no creía No, no, pues no le pasó nada a mi carro Y dice Sí, tómalo Tómalo Por el golpe que te dio a tu carro Y ok Entonces mi papá lo tomó ¿Cómo fue que cuando llegamos ahí a la tienda Nos gustaron unas mochilas moradas? Moradas Con el rey león Con el rey león Entonces este ¿Cómo fue que exactamente lo que le dio el señor de dinero? Era la cantidad Que costaban las dos mochilas Nos quedamos bien Nunca se nos olvidamos Eso nunca se nos olvida Que muchas veces Uno simplemente va a ver las cosas Porque no las va a ir a comprar No tienes el dinero para comprarlas Pero ahí es cuando vemos Cuando Dios obra en cualquier momento Sí Y pasó Que pues Pobre carro Pero no le pasó nada al carro No le pasó nada Pero ahí es cuando uno mira Wow Dios suplió nuestra necesidad De nuestras mochilas Porque sí necesitábamos mochilas Ya estaban bien desgastadas Y esa experiencia nunca Nunca se nos olvida Como lo que el señor le dio Era exactamente Lo que necesitábamos Lo que costaban Y lo que costaban Esa es una experiencia muy bonita Que nunca se nos va a olvidar ¿Cuál es una de las experiencias Más dolorosas que has pasado En nuestra niñez Que nos ha afectado a las dos? Pues yo pienso Cuando tú estabas en el hospital Cuando te enfermaste Y que estuviste mucho tiempo La cosa es que yo sentía todo Ella sentía el dolor Cuando a mí me dolía algo Cuando me estaban operando Tú también sentías Yo sentía La segunda operación ¿Qué fue? ¿El vaso? El vaso Me acuerdo que nos llevaron Y zapas con mi tía Lili Al racho A mí y a Pedro Sentía al baño A bañarme Y me acuerdo que se me estaba bañando Y no se me quitaba el dolor El dolor Ajá Yo creo que es cuando te estaban operando Es que tú sentías Ajá Yo sentía Y mi tía se dio cuenta también Te estaba dando hasta medicamento Para el dolor Porque sí Ella sentía Y era cuando Específicamente cuando me estaban operando A mí Es bien interesante Cómo puede pasar eso Y cómo pueden sentir Me imagino que los gemelos Han de sentir mucho más Pero como quiera Es un privilegio ser cuata Sí Porque creces junto con tu hermana Eres cómplice de tu hermana Lloras juntos Te pegan juntos Y que pegar a una Pues casi siempre era a las dos A las dos Porque las dos hicimos la travesura Es una experiencia bien bonita ser cuata Ajá No lo cambiaría por nada Ahora veo a Betsy Que está solita Y muchas veces ella me pide una hermanita Un hermanito Y digo Qué bueno que yo tuve un cuato Una hermana Con quien jugar Y eso es muy muy bonito ¿Quién es la más consentida? Yo pienso que Para mi papá y mamá Pues todos son iguales No tienen preferidos Eso sí Hemos terminado con nuestro video Espero que les haya gustado Agradezco a mi hermana Por haber permitido grabarla Y de que haya estado aquí conmigo Para las preguntas Así de igual manera Nosotros nos dimos cuenta Qué tanto conocemos nosotros De nuestra hermana O ella Qué tanto sabe de mí Pues fue un placer Muchas gracias por la invitación Sí me da poquitos nervios Pero es algo muy divertido Algo que conocemos de las dos Fue fácil Sí fue fácil Su primera vez lo hizo muy bien Muy muy bien Bueno espero que les haya gustado Esperamos que ella pueda seguir haciendo videos junto conmigo Dejen en sus comentarios Qué más les gustaría ver O si ustedes quieren dejar preguntas también Les podemos hacer un video aparte Contestando sus preguntas Que ustedes tengan Acerca de ella Acerca de mí Déjenlas aquí abajo en los comentarios Y después vamos a hacer otro video Muchas gracias por acompañarnos hasta el final Dios les bendiga Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau